De ellos, Peyo, ¿quién más puede venir a acompañar? Los que puedan... Allá, ubícalos ahí, ha terminado. A ver, que canten ellos. O aquí al frente, aquí al frente. Ella que quede aquí arriba y los demás aquí. Dile, aquí. Karen se queda aquí. Y Merli va allá. Un pausadito ahí para que podamos... ¿Nos fuimos? Bueno, Merli, eso está... A ver. Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Me consiente, me apechicha. Y su nombre no lo puedo dejar Es Jesucristo, es Jesucristo Es Jesucristo, yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Dios me ayudará a aclarear la mañana Al salir el sol Al salir el sol Que se asoma en mi ventana Puedo oír su voz Puedo oír su voz Que me dice Que me dicen Yo estoy contigo Yo soy tu amigo Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Es Jesucristo Yo sí tengo un amigo ideal Yo sí tengo un amigo ideal Que me ama y me sabe cuidar Y su nombre no lo puedo negar Es Jesucristo, es Jesucristo Amén, amén Damos un aplauso